La ciudad más grande y antigua del estado y uno de los destinos más encantadores e históricos del país. En este vídeo, te mostraremos las 10 cosas principales. Para ver y hacer en Charleston, además de brindarle algunos consejos para planificar su viaje. Número 10. Battery y Rainbow Row. Una de las mejores maneras de comenzar su recorrido por Charleston es pasear por la Battery, un paseo panorámico con vistas al puerto de Charleston y a los ríos Ashley y Copper. Aquí, verás algunas de las mansiones y jardines más impresionantes de la ciudad, así como monumentos. Y cañones que conmemoran la historia militar de la ciudad. También podrás vislumbrar la famosa Rainbow Row, una serie de casas coloridas que datan del siglo XVIII y simbolizan él. Preservación y revitalización de la ciudad. Número 9. El Antiguo Museo Slav Mart. Otro lugar que no debes perderte en Charleston es el Antiguo Slav Mart Museum ubicado en el número 6 de Chalmers Street. Este es el único edificio conocido que fue utilizado como galería de subastas de esclavos en Carolina del Sur y uno de los pocos que quedan en el país. El museo cuenta la historia del papel de Charleston en la esclavitud doméstica. Comercio que floreció después de que se prohibiera la trata internacional de esclavos en 1808. Aquí puede ver exhibiciones y artefactos que ilustran las duras realidades de la esclavitud y las vidas de los esclavizados. Personas que fueron compradas y vendidas en este mismo lugar. Número 8. El Museo de Charleston. Si está interesado en la historia natural y cultural del País Bajo, definitivamente querrá visitar. El Museo de Charleston, el museo más antiguo de América donde podrás descubrir desde la prehistoria hasta nuestros días. El museo también gestiona dos casas históricas, la casa de Joseph Manigault y la. Highward Washington House, donde podrás ver cómo vivían los ricos nativos de Charleston en los siglos XVIII y XIX. Número 7. La ciudad estadounidense de St. York. Si eres fanático de la historia naval y marítima, también querrás visitar el US St. York Town, uno de los 24 portaaviones de clase S construidos durante la Segunda Guerra Mundial para la Armada de los Estados Unidos. Tiki USS York Town es la pieza central de Patriots Point. Museo naval y marítimo donde también podrás ver el Museo de la Medalla de Honor, el USS Laffy, el USS Clamor y otras exhibiciones y atracciones. También puedes reservar una visita guiada, un simulador de vuelo o un experiencia de campamento nocturno a bordo del barco. Número 6. El mercado de la ciudad. Si buscas artesanías, recuerdos y comida local, encontrarás muchas opciones en el mercado de la ciudad. Uno de los mercados públicos más antiguos del país. El mercado se extiende por cuatro cuadras a lo largo de la calle Meeting y cuenta con cientos de vendedores que venden de todo, desde de cestas de hierba dulce y joyas hasta pinturas y cerámica hasta especias y salsas. El mercado está abierto todos los días de 9 y 30 a 6. Y también alberga un mercado nocturno los viernes y sábados de 6 y 30 de la tarde a 10 y 30 de la noche. Número 5. Las iglesias históricas. Y sinagogas. Charleston también es conocida como la ciudad santa debido a su diversidad y tolerancia religiosa y cultural. Puedes visitar algunas de las iglesias y sinagogas históricas que han dado la ciudad su apodo como iglesia episcopal ST Philips, la iglesia congregacional circular más antigua de la ciudad, la congregación de adoración continua más antigua del sur, los hugonotes franceses. La única iglesia hugonota que queda en América y Cajel, K2 Beta Elohim, la sinagoga reformada más antigua del país. Número 4. Las plantaciones y jardines. Número 4. Si quieres escapar de él. Ciudad y disfrutar de la naturaleza. También puedes visitar algunas de las plantaciones y jardines que rodean Charleston como Draten Hall, Middleton Place, Magnolia Plantation y Boone Hall. Aquí puedes. Admire los impresionantes paisajes, aprenda sobre la vida de las plantaciones y la herencia afroamericana y participe en diversas actividades como recorridos, exposiciones, festivales y encuentros con la vida silvestre. Número 3. La comida y las bebidas. Por supuesto, ningún viaje a Charleston estaría completo sin probar algunas de las especialidades locales, como camarones y sémola, sopa de cangrejo, tomates verdes fritos, silencio, cachorros y té dulce. Encontrarás muchas opciones para satisfacer tu apetito. Desde puestos informales de mariscos y asadores hasta elegantes restaurantes y bares en azoteas. También puedes unirte a un recorrido gastronómico. O una clase de cocina para aprender más sobre las tradiciones y secretos culinarios de Charleston. Número 2. Los fuertes y las islas. Si te sientes aventurero, también puedes explorar algunos de los fuertes y islas que forman parte de Charleston's, historia y geografía. Puedes tomar un ferry o un taxi acuático para visitar Fort Sumter. El lugar donde se dispararon los primeros disparos de la guerra civil o Fort Moultrie. El lugar de una batalla de guerra revolucionaria. También puede visitar Sullivan's Island, un popular destino de playa y hogar del autor Edgar Allan Poe o Morris Island donde puedes ver el icónico Morris. Faro de la isla. Número 1. El distrito histórico. Y por último, lo primero que se puede hacer en Charleston es simplemente pasear por el distrito histórico, donde encontrará una gran cantidad de monumentos, museos, iglesias y tiendas. También puede realizar un paseo en carruaje, un recorrido en bicicleta o un recorrido a pie para aprender más sobre la historia, la arquitectura y la cultura de Charleston. Te sorprenderá la belleza, hospitalidad y personalidad de esta ciudad. Como puedes ver, Charleston es una ciudad que tiene algo para todos, ya sea que busques historia, cultura, naturaleza o comida, es una ciudad que te encantará. Usted con su belleza, hospitalidad y personalidad. Es una ciudad que querrás visitar una y otra vez. Entonces, ¿qué esperas? Planifique su viaje a Charleston hoy y descubra porque es una de las mejores ciudades del mundo.